Opinión en VioVio Las elecciones de este domingo 28 de julio en Venezuela no son indiferentes para Chile. Por varias razones no nos puede dar lo mismo. Un resumen, Hugo Chávez, el primer dictador, llegó al poder democráticamente, vaya paradoja, en 1999 y gobernó erosionando progresivamente la institucionalidad política hasta su muerte el año 2013. Tras su partida, su vicepresidente, Nicolás Maduro, el actual dictador, asumió como jefe de Estado lo que consolidó el país del norte de Sudamérica en una dictadura que viola diariamente y de manera sistemática las libertades personales y los derechos humanos. Ese sería el resumen en una píldora muy concentrada de un régimen que ha sumido a Venezuela en la crisis más profunda de su historia. De los 28 millones de venezolanos que quedan en este país, 7,6 más de un cuarto necesitan ayuda humanitaria ya, de acuerdo al último informe de la ONU del año 2013. Y 2 millones de personas necesitan ayuda alimentaria de emergencia. Como ciudadanos chilenos, ¿qué le deberíamos exigir al gobierno del presidente Boric de cara a esta elección? Es una pregunta que tenemos que hacernos porque es muy importante, pero antes de eso partamos por entender cuál es la realidad política de este país. Los datos sobre la falta de democracia en Venezuela son tan abundantes que cuesta mucho pensar por dónde empezar. Pero partamos diciendo que desde el año 2014, hace 10 años, más de 15.000 personas han sido objeto de detenciones por motivos políticos, de acuerdo a Human Rights Watch. Y hoy hay más de 270 presos políticos. La fuente de esto es el Foro Penal Venezolano. Además, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha elaborado cuatro informes en los que se determina la Comisión de Graves Violaciones de Derechos Humanos calificadas como crímenes de lesa humanidad, lo que es consistente con los resultados preliminares de una investigación que está haciendo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Los hechos que más se repiten son detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, actos de tortura, violencia sexual y otros tratos crueles y reproducibles, por lo inhumanos y degradantes que son. Son 7 millones de venezolanos los que han sido forzados a tomar la dolorosa decisión de abandonar su país y sus familias. 7 millones de personas cuyas vidas ocurrían peligro o eran imposibles de sustentar con ingresos que eran cada vez más nominales. De esos 7 millones, más de 500.000 personas estarían hoy en Chile. En esta situación de sobrevivencia de un país y de un pueblo tenaz y resiliente, con descontento social generalizado y una crisis económica sin precedentes como telón de fondo, Maduro, con la complicidad de buena parte de la izquierda latinoamericana, concurre a las urnas para buscar una nueva reelección que lo perpetúe en el poder. Proceso eleccionario, como usted ya podrá imaginar, que está plagado de irregularidades procedimentales. Como botón de muestra, el régimen inhabilitó políticamente a la ganadora de las elecciones primarias opositoras del año 2023, el año pasado, María Corina Machado, y bloqueó la candidatura de Corina Lloris para suplirla. Tras estos dos golpes, la Plataforma Unitaria Democrática, que es la principal fuerza opositora, logró inscribir a Edmundo González, un diplomático de 74 años, que logró con éxito sobreponerse a las barreras dictatoriales e inscribir su nombre para enfrentar a Nicolás Maduro en las elecciones de este domingo 28 de julio. Este hito, que encuentra a un pueblo muy desgastado, pero más ilusionado que nunca, significa mucho más que una mera elección. Se trata, sin dudas, del desafío más importante que va a enfrentar el régimen y puede llegar a ser una oportunidad para la apertura de un proceso de transición hacia la democracia en este país que hace tanto tiempo no la conoce. Las encuestas que gozan de creabilidad e independencia posiciona a González entre 20 y 30 puntos porcentuales por sobre Maduro. 20 y 30. Esto, evidentemente, da cuenta de que la única forma en que el dictador podría mantenerse en el poder es ignorando los resultados del domingo y oprimiendo nuevamente la voluntad del pueblo. Salvo, evidentemente, que ocurra un milagro, pero no parece muy verosímil que la buena fortuna acompañe a Nicolás Maduro. Y tanto el régimen de Maduro como también el mismo Nicolás Maduro acusan recibo de este adverso escenario. A medida en que se acerca la fecha electoral, ha escalado la confrontación interna ocupando un lenguaje muy violento y advirtiendo, escuche bien, de un posible baño de sangre o una guerra fratricida. Este es el nivel de amenazas que hay ante un pueblo desesperado. Si ganan la libertad, habrá guerra y sangre. Y si usted no me cree, busque esta declaración en medios creíbles. Se va a sorprender. Estrategia propagandística de difusión de miedo y desmovilización en su máxima expresión. Del otro lado, la campaña del Mundo González tiene como protagonista a María Corina Machado, que ha sido fiel en su intención de llegar hasta el final. Se trata, evidentemente, de una campaña asimétrica y constantemente amenazada. De hecho, en las últimas semanas, 77 miembros de su equipo han sido detenidos, 6 personas se encuentran asiladas hoy en la Embajada Argentina y muchos locales comerciales donde se han comprado alimentos fueron clausurados por el régimen. Además, han bloqueado e interrumpido vías terrestres de transporte para impedir que se visiten territorios vandalizando sus autos, cortando sus frenos y cubriendo con pintura sus parabrisas. Desde hace años, adicionalmente, Machado tiene prohibido abordar todo tipo de vuelo en Venezuela. Estas estrategias de persecución se suman a otras, como la imposibilidad de la gran mayoría de los venezolanos fuera del país para votar. De los 7,7 millones de venezolanos que forman parte de la diáspora que están fuera del país, solamente 4,5 millones cumplen con los requisitos legales para ejercer su derecha a voto. Y, sin embargo, de estos 4,5 millones, 70 mil fueron habilitados para hacerlo. Es decir, el 0,008%. Todo muy lógico y todo muy democrático. En fin, estas elecciones sí le importan a Chile. No solamente por el compromiso democrático básico que ha de tener nuestro Estado frente a una dictadura latinoamericana, basta recordar a Venezuela acogiendo a muchos chilenos exiliados o refugiados durante nuestra dictadura, sino también porque el drama humano y social de Venezuela va a seguir afectando a nuestro país. Porque la migración masiva de su población seguirá dirigiéndose a Chile, un país más desarrollado dentro de nuestra región y que para muchos es un espacio de esperanza y posibilidad de un nuevo comienzo. Y bueno, ¿qué tenemos que esperar los chilenos de Gabriel Boric y su gobierno de cara a esta elección? Es curioso, pero la línea del presidente chileno debe seguir la línea que el presidente Lula y del expresidente Alberto Fernández han seguido. Sería un muy buen comienzo. Instar a Maduro a que respete el resultado sea cual sea. Y que si Maduro pierde, se vaya, ya sea para su casa o otro país, pero que se vaya. Porque evidentemente en el chavismo hay miedo. El exilio de oro es solo para unos poderosos y hay una enorme bolsa de trabajo que depende de la reacción del régimen. Por lo que la posible salida de Maduro implica necesariamente acuerdos y muchas tasas de café negociando. Y aunque eso ya se está haciendo, no sirve de nada sin una adecuada y estratégica presión internacional. Nuestro gobierno que eufemísticamente cuyo presidente llama a aquella dictadura como autocracia para no dañar más sus relaciones con el PC, no solo debe pronunciarse en estos términos antes de la elección, sino que una vez que ocurra la elección este domingo 28, si el adversario, si el escenario es adverso para Maduro, tiene que presionarlo sin tapujos ni complejos para que respete los resultados. Eso es defender la democracia. Ese día, en consecuencia, no solo estará en juego la democracia en Venezuela, sino también la consistencia política que el mismo presidente Gabriel Boric ha intentado transmitir, condenar todas las dictaduras sin matices ni defensas de colores políticos. Boric, el 28 de julio, también se juega parte importante de su capital político. Opinión en ViuViu.